Hola, soy Moncha García, propietaria del New del Art y profesora de nuestro laboratorio de ideas con más de 25 años de experiencia. En este canal encontrarás todo tipo de vídeos y tutoriales sobre manualidades con las técnicas más innovadoras que hay en el mercado. Si estás interesado en el mundo de las manualidades no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda me la puedes dejar en el correo que os dejo en la descripción del vídeo o en comentarios. Gracias y bienvenidos al canal.